Introducción y problematización del diálogo Les doy la bienvenida al segundo comentario del texto Menon. La vez pasada comenté sobre la primera parte del diálogo y cómo se perfila una metafísica esencialista en la pregunta por el qué es la virtud, aun cuando esta pregunta no se responde satisfactoriamente. No voy a volver sobre esto, si les interesa les dejo el enlace de aquel video en la descripción de este video. Pero hoy quiero concentrarme en lo que sigue a continuación, donde aparecen ideas célebres como la teoría de la reminiscencia o la inmortalidad del alma. Quiero proponerles mi lectura y comentar sobre aquellos aspectos que me resultan interesantes. Sobre la estructura de este comentario, comienzo con una problematización del diálogo. En segundo lugar, quiero tratar en conjunto la teoría de la inmortalidad del alma y la teoría de la reminiscencia. Tercero, quiero hacer un breve excurso sobre la justificación filosófica de una creencia. Por último, trataré lo que se habla sobre si es enseñable la virtud. Antes de recorrer las grandes ideas del texto tal como acabo de mencionar, me gustaría prestar atención al contexto en el que se desarrollan. Es que muchas veces se considera a Platón como un sujeto dogmático y que tiene una gran confianza en que sus ideas representan a la verdad, que se adecúan perfectamente al mundo. Y más aún, habíamos revisado cómo con cierta facilidad contradecía todas las definiciones del adversario de Sócrates. Pero puede resultar sorprendente el cómo también su personaje estrella se declara ignorante. Revisemos el siguiente pasaje. Cito. En efecto, no es que no teniendo yo problemas, problematice sin embargo a los demás, sino que estando yo totalmente problematizado, también hago que lo estén los demás. Y ahora, ¿qué es la virtud? Tampoco yo lo sé, pero tú en cambio tal vez sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo, aunque en este momento asemejes a quien no lo sabe. No obstante, quiero investigar contigo e indagar qué es ella. Termino la cita. ¿Deberíamos tomarnos en serio este manifiesto de ignorancia? Hay quienes dicen que simplemente está teniendo un discurso irónico o una falsa modestia. Pero yo les propongo tomarse en serio lo que hay reflejado aquí. Sócrates no sabe qué es la virtud. Una definición que, como veíamos en la primera parte, debe reflejar la unidad de todas las virtudes. Como les decía, propongo tomarse esta ignorancia en serio. Y si debo ofrecer alguna justificación, diría que si se la entiende así, lo que di en la continuación será una dificultad real y preocupante. Pero si no, son simplemente palabras vacías de compromiso. En otras palabras, tomarse en serio la ignorancia socrática conlleva un compromiso existencial con la filosofía. Y el problema en cuestión es el siguiente. Si Sócrates no sabe qué es la virtud, ¿cómo reconocerá cuando dé con ella? Hay un fragmento que explica bien esta dificultad. Cito. ¿Y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente que es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirías en efecto que es esa que buscas desde el momento que no las conocías? Más tarde. No les es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que, en tal caso, ni sabe lo que ha de buscar. Termino la cita. Esta dificultad resulta central en el diálogo y no se puede comprender la teoría de la reminiscencia sino como una respuesta a este problema, llamémoslo el problema del aprendizaje. Por ello, no hay que perder de vista lo que significa éste para la investigación filosófica, ¿cómo un grupo de ignorantes puede llegar a poseer conocimiento científico verdadero? A continuación, revisaremos la propuesta que ofrece Platón en este diálogo. Aprender es recordar. La teoría de la inmortalidad del alma y la reminiscencia del conocimiento. El problema del aprendizaje coloca una dificultad sobre cualquier especulación filosófica, pero en particular sobre la cuestión de la virtud. Entonces, Sócrates y Menón necesitan dar con una solución para continuar en su discusión sobre qué es la virtud y si se puede enseñar, toda vez que ambos se reconocen ignorantes en la conversación. Lo quiero exponer del siguiente modo. Primero, podemos hacer una constatación de que un ignorante puede dar con opiniones verdaderas respecto de una materia que no conoce. En el diálogo, Sócrates trata con un esclavo y a partir de un cuadrado de lados 2 y área 4, le pide que construya uno de área 8. El esclavo se equivoca sin saberlo y construye un cuadrado de lados 4, creyendo que al doblar la longitud de sus lados, también doblará el área. Pero mediante preguntas, Sócrates le hace darse cuenta que el cuadrado que él construyó no tiene área 8, sino área 16. Dejo una imagen de referencia. Finalmente, mediante preguntas, Sócrates le conduce a la respuesta correcta, que sería realizar un cuadrado que use de lado la diagonal del cuadrado original. Este ejemplo pretende demostrar que un ignorante es capaz de llegar a un resultado verdadero sólo con opiniones suyas, es decir, que el ignorante tiene opiniones verdaderas que pueden convertirse en conocimiento. En palabras de Sócrates, cito, El que no sabe, por lo tanto, acerca de las cosas que no sabe, ¿tiene opiniones verdaderas sobre eso que efectivamente no sabe? Y estas opiniones que acaban de despertarse ahora en él son como un sueño. Si uno lo siguiera interrogando muchas veces sobre estas mismas cosas y de maneras diferentes, ten la seguridad de que las acabaría conociendo con exactitud, no menos que cualquier otro. Entonces, ¿llegará a conocer sin que nadie le enseñe, sino sólo preguntándole, recuperando él mismo de sí mismo el conocimiento? Termino la cita. Como se puede apreciar en este fragmento, la interpretación de Sócrates de este ejemplo es que de alguna manera el esclavo recuperó un conocimiento que ya poseía previamente, lo recordó. Y es que, si no lo tuviera, ¿cómo podría haber tenido opiniones verdaderas? Entonces, podemos decir, en segundo lugar, que todos los conocimientos están ya en el alma de las personas, y aprender no es otra cosa que recordar aquellos conocimientos olvidados. Y en tercer lugar, si el alma ya conoce todo, entonces debió aprenderlos en un momento distinto de la vida terrenal, con lo cual el alma es inmortal. En palabras del texto, cito, El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido. De modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que una reminiscencia. Termino la cita. Expongo ahora otro pasaje donde sintetiza el argumento. Cito. Sí, pues, tanto en el tiempo en que es hombre como en el que no lo es, hay en él opiniones verdaderas que, despertadas mediante la interrogación, se convierten en fragmentos de conocimientos. ¿No habrá estado el alma de él en el tiempo que siempre dura en posesión del saber? Si siempre la verdad de las cosas está en nuestra alma, ella habrá de ser inmortal. Termino la cita. Y este es, a grosso modo, el conjunto de la teoría de la reminiscencia y la inmortalidad del alma. En mi lectura tiene, pues, tres pasos. Primero, la constatación de que los ignorantes poseen opiniones verdaderas de las cosas que no saben. Segundo, que esto es explicado, puesto que el alma ya conoce todas las cosas y solo debemos recordarlas. Tercero, que esto implica que el alma es inmortal. En la siguiente sección quiero evaluar estas creencias desde una perspectiva filosófica externa al texto, pero antes de eso me gustaría decir algunas cosas de la propuesta dentro del texto. Llama la atención que esta propuesta está llena de presupuestos implícitos. Por ejemplo, postular la existencia de algo que llamamos alma, y que es capaz de poseer conocimientos, olvidarlos y recordarlos. Sobre esto hay que decir que Platón se inscribe en una tradición pitagórica que reinterpreta la concepción de alma en los griegos y le atribuye características como las que acabamos de mencionar. Y este presupuesto no es poca cosa, pero dado que estamos haciendo una evaluación interna del argumento, lo aceptamos por ahora. Otro presupuesto importante es sobre las características del conocimiento. El alma conoce cosas eternas, siempre verdaderas, y esto implica que lo que está buscando Platón al preguntarse qué es la virtud, se trata de algo de este tipo. Recuerdo que cuando estudié este texto por primera vez, le conté a una amiga sobre la teoría de la reminiscencia, y ella, que estaba estudiando para una prueba de un idioma extranjero, me dijo que ojalá su alma recuerde cómo hablar aquel idioma. Esto me hizo pensar, bueno, parece que la propuesta de Platón no admite cualquier cosa como conocimiento. El lenguaje, la historia, técnicas de construcción, y cualquier cosa que sea un artificio humano y que pueda mutar en el tiempo, no es susceptible de recordar en la teoría de la reminiscencia, puesto que están constantemente modificándose. En otras palabras, y usando un lenguaje aristotélico, Platón excluye de esta teoría cualquier conocimiento práctico o productivo, ya que estos no son necesarios. Y por último, aunque en relación con lo anterior, esta propuesta presupone una metafísica esencialista en aquellas cosas que sí están admitidas en el conocimiento que el alma puede recordar. Y es que si siempre son verdad, entonces no cambian, y los mortales pueden descubrir su realidad. Énfasis en la palabra descubrir, quitar el cubrimiento. Es decir, que es un conocimiento cuya realidad es ontológicamente anterior a nuestra existencia y a la que nosotros podemos acceder de alguna manera. Es por todo esto que ya en este texto se puede entrever lo que después será la teoría de las ideas o formas de república. Bueno, hasta ahora hablé de algunos importantes presupuestos en la teoría que se dibuja en este texto. Ahora quiero enfocarme en otra cuestión todavía dentro de un análisis interno del argumento, a saber cómo responde esta propuesta a la problemática inicial, al problema del aprendizaje del que hablábamos en la introducción de este comentario. El alma es inmortal y ya lo aprendió todo, pero ¿cómo pudo aprenderlo en primer lugar? Parece que ese aprendizaje es distinto del aprendizaje mortal. En otras palabras, Platón entiende dos tipos de aprendizaje. Uno, el humano, que no es más que una reminiscencia del alma, y dos, el aprendizaje originario, que no se explica cómo se logra y probablemente no se puede explicar en tanto somos meros mortales. ¿Resuelve entonces el problema herístico? Sí y no, más bien elude el problema desplazándolo desde el aprendizaje común al aprendizaje originario. La única pista que da con respecto al aprendizaje originario es lo siguiente, cito Estando pues la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Termino la cita. De aquí se infiere una suerte de metafísica que es capaz de reducir toda la realidad a ciertas categorías explicativas. La naturaleza está emparentada consigo misma, quiere decir que hay algo común entre todas las cosas. Un algo que el alma ya conoce, y por eso podemos aprender, barra recordar, unas a partir de otras. Entonces lo que el alma ya conoce es esa naturaleza común de la pluralidad de las cosas. Como decía, esta propuesta elude el problema herístico del aprendizaje, puesto que traslada el problema del aprendizaje mortal a un problema del aprendizaje originario del alma. Sobre esta última cuestión, no es posible esclarecer mucho más que la naturaleza de lo que el alma conoce. Sí soluciona el problema en la medida en que si se acepta la propuesta, se puede continuar la conversación, pero no soluciona el problema en el sentido de ofrecer una explicación exhaustiva de qué es el aprendizaje y cómo es posible. En el ejemplo del esclavo funciona bastante bien, puesto que Sócrates guía las preguntas. Puede preguntarle desde muchos enfoques los mismos temas hasta que, con su propia voz, sepa responder bien. Es necesario que alguien guíe las preguntas, que sea capaz de identificar los errores de las respuestas y hacer preguntas para hacérselas notar. Pero tal vez esto se complica si no existe un experto. ¿Acaso es imposible indagar en cuestiones que nadie conoce? Y aquí recuerdo la importancia de tomarse en serio la ignorancia socrática. Tal vez no es imposible investigar para conocer estos principios filosóficos, pero será un trabajo mucho más laborioso, puesto que, sin saber qué enfoque le permitirá darse cuenta de sus errores, habrá que hacer una indagación permanente, ¿no? ¿Y entonces, soluciona el problema herístico? Porque sí, es posible aprender, pero ¿cómo se puede tener seguridad de haber dado con la verdad? Me parece que esta es una dificultad importante, y quiere decir que la filosofía, en tanto búsqueda de la sabiduría, no maneja verdades sino conjeturas, hipótesis que siempre están a la espera de ser refutadas o problematizadas. Y si aplicamos esta consideración a la propia propuesta de Platón, se obtiene que la teoría de la reminiscencia no es algo así como un teorema matemático que siempre es verdadero, sino que es una propuesta, una especulación, una teoría en sentido débil, que no está segura de lo que plantea, y por lo tanto, que no acaba el pensamiento. El mérito de esta teoría es que permite salir de la dificultad a la que se habían enfrentado los personajes, una dificultad que no es para nada trivial, puesto que cuestiona la misma posibilidad de hacer filosofía, de alcanzar un conocimiento verdadero, siendo ignorantes. En la siguiente sección quiero hacer un examen de esta propuesta platónica, pero no ya en términos de coherencia interna, sino en una justificación filosófica externa. Excurso. ¿Hasta dónde se puede justificar una creencia? Nos salimos del marco teórico de Platón. ¿Qué razones tenemos para creer que su propuesta es cierta o, por lo menos, atinada? Incluso si se admite la existencia del alma, no se puede recurrir a algo como la experiencia de esta antes de la vida, ya que no tenemos experiencia de algo así. De modo que no podemos recurrir a la experiencia para justificar la teoría de la inmortalidad del alma y la reminiscencia. ¿Se puede acaso conocer a priori? ¿Mediante el análisis conceptual o quizás con un argumento trascendental? Esto puede parecer prometedor porque lo que Platón intenta explicar es cómo es posible el aprendizaje, un fenómeno que ya damos por existente. Estaría, pues, explicando cómo es posible aprender. Y en mi reconstrucción del argumento, el primer paso era constatar nuestra experiencia de poseer opiniones verdaderas siendo ignorantes. Pero Kant nos diría, No se puede conocer aquello que no pertenece a la experiencia. Los juicios trascendentales solo tienen cabida como deducciones de elementos metafísicos que hacen posible nuestra experiencia, como el espacio-tiempo o las categorías del entendimiento. En cambio, no se tiene experiencia de algo así como el alma, por lo que no se puede conocer si es inmortal o no. No se puede decir algo verdadero de algo que va más allá de nuestra experiencia. Entonces, no se puede justificar la propuesta platónica con un argumento trascendental, porque recurre a conceptos que escapan de esta experiencia. ¿Y significa entonces que la teoría de la reminiscencia es inválida? Si confiamos en la crítica de Kant a la razón pura, entonces sí, es una teoría inválida. Pero, ¿y si no le creemos a Kant? ¿Cómo sería una evaluación de la teoría de la reminiscencia desde la dialéctica hegeliana, o desde la fenomenología, o el pragmatismo, o el positivismo lógico, o cualquier otra corriente filosófica? Me parece un ejercicio interesante, aunque lamentablemente no tengo la capacidad para ofrecer un análisis de todas ellas aquí. Pero, aunque así fuese, volvemos a la pregunta, ¿y si desconfiamos de aquellas corrientes filosóficas? En este punto me parece que entramos a una problemática mayor sobre la certeza filosófica. ¿Cómo sé que tal teoría es correcta si no tengo una recta sobre la cual hacer la comparación? Es relativamente sencillo evaluar una teoría desde la perspectiva de otra teoría, o incluso desde una imagen pre-filosófica o un conjunto de creencias. Pero si desconfío de todo, parece que no soy capaz de realizar evaluación de nada. Para juzgar una teoría, se necesita un punto de partida. Y esto ya lo decía Aristóteles cuando dice que no hay demostración de los principios del conocimiento. O dicho de otra manera, estos principios no son conocimiento científico o demostrativo. Y admito que pensar estas cosas me deja un cierto sabor amargo, puesto que parece que estoy postulando un relativismo epistemológico, que aceptar o no la teoría de la reminiscencia depende de presupuestos que hasta cierto punto son azarosos. Y esto quiere decir, en último término, que no hay una sabiduría universal. Quizás es mejor no enfrascarse en esta pregunta e intentar otras. ¿La teoría de Platón responde el problema que plantea? Esta es una pregunta de coherencia interna que ya habíamos revisado en la sección anterior, pero a continuación se puede preguntar, ¿es la única forma de resolver el problema? Y si no, tal vez se trata de una propuesta inscrita en un escenario de posibilidades, en un intento por abarcar aquel problema igual de válidos que otros, al menos en términos teóricos. Esto significa que el problema de la filosofía consiste en buscar resolver, o quizás disolver, ciertos problemas que nos aquejan. El reconocimiento de problemas que no nos dejan avanzar, en este caso el problema del aprendizaje, es lo que anima al ejercicio filosófico. Y entonces será inadecuado hacer filosofía sin comprometerse con los problemas que estamos tratando. Y respecto de la elección de una respuesta para aquella problemática, habría que preguntarse dos cosas. Primero, ¿es coherente esto con el resto de mi pensamiento? ¿No tendría sentido aceptar la teoría de las reminiscencias si es que no creo la existencia del alma de un modo parecido a como la entiende Platón? Y en segundo lugar, ¿tenemos atractivos prácticos para elegir esta hipótesis en vez de otra? Esto se conecta con el estilo de vida que se quiere tener. Algo que, por cierto, a Platón no le pasó inadvertido, pues escribe en el diálogo, cito, No debemos, en consecuencia, dejarnos persuadir por ese argumento herístico. Nos volvería indolentes y es propio de los débiles escuchar lo agradable. Este otro, por el contrario, nos hace laboriosos e indagadores. Y porque confío en que es verdadero, quiero buscar contigo en qué consiste la virtud. Termino la cita. Aquí Sócrates señala un atractivo práctico, no de la respuesta en particular de la reminiscencia, pero sí de abandonar el problema herístico y reconocer que es posible aprender. Siempre hay algo que hacer. Nos invita a no abandonar la búsqueda por la sabiduría. En otro pasaje habla respecto de un cambio de actitud que cabría llamar existencial respecto de la adopción de su propuesta. Cito. ¿Te das cuenta una vez más, Menón, en qué punto se encuentra ya del camino de la reminiscencia? Porque al principio no sabía cuál era la línea de la superficie de ocho pies, como tampoco ahora lo sabe aún. Sin embargo, creía entonces saberlo y respondía con la seguridad propia del que sabe, considerando que no había problema. Ahora, en cambio, considera que está ya en el problema, y como no sabe la respuesta, tampoco cree saberla. Termino la cita. Se puede entrever entonces cómo la ignorancia socrática involucra un modo de vida particular, caracterizado por ser laborioso en la búsqueda de un conocimiento que nos haga mejores personas. Se conecta también con el trabajo que hace Sócrates al demostrar la ignorancia de sus interlocutores, puesto que no está simplemente jugando con ellos, sino que les está convirtiendo a su filosofía de vida. Con todo esto quiero enfatizar cómo la aceptación de la teoría de la reminiscencia o de cualquier otra teoría se conecta con un modo de vida particular, y cómo el ejercicio filosófico auténtico involucra un compromiso con las problemáticas que se atienden. No es un compromiso ciego porque, como decíamos en la sección anterior, no es una creencia dogmática, sino que está siempre en cuestión. Y para terminar este excurso, ¿cómo justificar una creencia? Me parece que toda justificación requiere de una concepción previa, una imagen pre-filosófica. Pero aunque no exista una imagen universal, esto no quiere decir que es algo superficial y azaroso elegir una u otra respuesta, sino que implica un compromiso filosófico con las problemáticas que se intentan resolver por medio de aquella creencia. ¿Les hace sentido? Dejen un comentario. Se puede enseñar la virtud, conocimiento y opinión recta. Volvamos al diálogo. Sócrates y Menón estaban discutiendo si acaso es posible enseñar la virtud, a lo cual Sócrates le propuso primero discutir qué es la virtud, y llegaron a un punto muerto en donde ambos se reconocen ignorantes. Todo lo que hemos visto en este comentario no es más que un rodeo para solucionar el problema del aprendizaje y poder continuar con su discusión de la virtud. Luego de que Menón acepta la teoría de la reminiscencia, son capaces de continuar en el ascenso dialéctico por el entendimiento de la virtud. A partir de aquí, en el diálogo se abandona el intento de saber qué es la virtud, y se procede a investigar por hipótesis si ésta es o no enseñable. Quiero hacer una exposición bastante somera y esquemática de los argumentos que se yerguen en esta última parte del texto. Primero, Sócrates intenta demostrar que la virtud sí se puede enseñar, y el esquema es así. La primera premisa es que si la virtud es un conocimiento, entonces será enseñable. Lo que se pretende demostrar es que sea enseñable, entonces la fuerza del argumento recae en demostrar que la virtud es un conocimiento. La segunda premisa es que la virtud es necesariamente un bien, algo bueno. Pero la premisa 3 dice que lo bueno es útil. Entonces, como primera conclusión, juntando las premisas 2 y 3, la virtud es necesariamente útil. Como premisa 4, se tiene que los bienes son sólo útiles cuando son guiados correctamente. Aquí Platón está considerando bienes como la riqueza o la salud, pero también bienes del alma como la valentía o el coraje. Entonces, como conclusión número 2, que se construye a partir de la conclusión 1 y la premisa 4, se tiene que la virtud consiste en una guía recta o un discernimiento de la acción. Esto porque la virtud es siempre útil, pero los bienes son útiles cuando son guiados correctamente. Entonces, la virtud necesita ser capaz de guiar correctamente a los bienes. Como premisa 5, se tiene que el discernimiento es un tipo de conocimiento. Entonces, como tercera conclusión, juntando la premisa 5 y la conclusión 2, se tiene que la virtud es un tipo de conocimiento. Y como conclusión 4, juntando la primera premisa con la conclusión 3, la virtud es enseñable. A mí me parece sorprendente la continuidad que hay en este esquema y la posterior ética aristotélica, ya que en ambos el discernimiento, o frónimos, se sitúa como el tipo de conocimiento necesario para guiar la acción y producir felicidad. También hay diferencias, claro. Por ejemplo, aquí no hay virtudes del carácter más allá de una breve mención de la valentía, pero eso es tema para otro video. Con este argumento, siempre que se acepten las premisas que se dieron, entonces habrá que concluir que la virtud sí se puede enseñar. Quiero exponer la conclusión del argumento para apoyarme en bases textuales. Cito. Por lo tanto, si la virtud es algo que está en el alma y que necesariamente ha de ser útil, tiene que ser discernimiento, puesto que todo lo concerniente al alma no es en sí mismo ni útil ni dañino, sino que conforme vaya acompañado de discernimiento o no, resultará útil o dañino. Por este argumento, pues, siendo la virtud útil, tiene que ser una forma de discernimiento. Termino la cita. Esta era la conclusión 2 en mi esquema anterior, pero desde entonces ya está la cuestión resuelta, y solo faltan los formalismos conceptuales. Este argumento convence a Melón y Sócrates también manifiesta creer en él, pero luego aparece una dificultad importante. Una nueva etapa de la argumentación, en donde se demuestra que la virtud no es enseñable. El esquema es así. La primera premisa es que, si la virtud es enseñable, entonces tendrá maestros y alumnos de la virtud. La segunda premisa es que los sofistas no son maestros de la virtud. La tercera premisa es que los grandes políticos de Atenas tampoco son maestros de virtud. Y entonces la primera conclusión, a partir de las premisas 2 y 3, es que no hay maestros de virtud reconocibles. Y ese es un gran problema, puesto que lleva a la conclusión número 2, al juntar la premisa 1 y conclusión 1, que, como no hay maestros, la virtud no es enseñable. Una vez reconocido esto, parecen llegar a una contradicción, ya que, si ambos argumentos están bien, llegan a resultados opuestos. Pero Sócrates logra salir del paso distinguiendo entre el conocimiento y una opinión verdadera. Un recurso que ya había usado antes en la exposición de la teoría de la reminiscencia y el aprendizaje del esclavo. Pero aquí dice, cito, Y es esto precisamente lo que antes omitíamos al investigar acerca de cómo era la virtud, cuando afirmábamos que solamente el discernimiento guiaba correctamente el obrar. En efecto, también puede hacerle una opinión que es verdadera. Termino la cita. La diferencia entre conocimiento y recta opinión es que quien tiene conocimiento puede dar cuenta de las causas de aquella opinión, mientras que quien sólo tiene la opinión verdadera no puede dar con ellas. Por ejemplo, es adecuado beber con moderación. Suponiendo que esta es una afirmación virtuosa, el que tiene conocimiento de la virtud puede explicar por qué es virtuosa, por qué es buena, mientras que el que sólo tiene la opinión recta no puede explicar el por qué. Pero ambos son capaces de obrar de la misma manera. Entonces, la virtud no sería un conocimiento necesariamente, sino que también puede darse producto de seguir opiniones rectas. Hay un argumento implícito de que hasta ahora no ha existido un maestro de la virtud, pero podría existir en el futuro, en la medida en que conozca la virtud. Conozca en sentido estricto. Mientras tanto, la virtud no se puede enseñar, sino que es poseída por inspiración divina o algo por el estilo. En palabras de Sócrates, cito, Terminó la cita. Y así termina el diálogo Menón. Es un final insatisfactorio, puesto que no se llega a una conclusión fuerte. Hará falta seguir indagando qué es la virtud para tener certeza sobre sus características y en particular sobre si es enseñable o no. La conclusión de este texto es hipotética. En la explicación de Sócrates respecto de esta materia aparece la distinción entre conocimiento científico y opiniones verdaderas. Esto es muy importante, pues ese conocimiento de las causas que caracteriza al conocimiento forma parte también de la teoría aristotélica y refuerza la noción de que los primeros principios no son conocimiento científico, sino opiniones verdaderas aprendidas por intuición. También esclarece el cómo se realiza el ascenso dialéctico que propone Platón. Mediante el diálogo descubrimos ciertas opiniones verdaderas, que examinadas desde distintos enfoques permiten robustecerse hasta eventualmente formar conocimiento en sentido propio. Como siempre, hay varios temas que fueron excluidos del comentario de este texto y la invitación es a estudiarlo por su cuenta. Por mi parte, es todo por hoy. Que estén bien.